Y hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video, al fin, bueno, estamos aquí en este nuevo juego llamado Slime Rancher, este que me dijeron, bueno, una persona me dijo, bueno, una persona más especial me dijo, juega Slime Rancher, y yo dije, pues me dio curiosidad de iniciar una serie, y pues, aquí te traigo el capítulo 1, Bueno, espero que les guste y denle like, por favor, la verdad es que no sabe de qué se trata, lo descargué sin ver qué de qué se trataba, y pues, vamos a iniciar, vamos a darle a cargar, Bueno, nuevo juego, y vamos a ver, que tiene esta wea, modo aventura, dice, vive una vida de ranchera en Slime, espera la maravilla de gana de gana de gana, bueno, vamos a elegir al más y carcual, En este juego le vamos a poner, se vería, se vería, se vería loca, X, vamos a ponerle así, vale, se le confirma, El nombre de los juegos solo tienen letras y números Así que no puedo ponerle los números, tío No hay importancia Ok, confirmar El coño, tío El nombre de los juegos solo tienen el nombre Bueno, Sony Dicen que la rumor es que Bob Omin, porfa, pollos ¿Qué dice? Omin, pollo, pa, pollos ¿Qué coño? Bueno Se bajó el volumen porque la verdad es que no se escucha mi voz Y odio que no se escuche mi voz ¿De qué sirve eso? Bueno Vamos a ver Se trata de que es cualito No se mueve La sensibilidad está como muy fuerte Como se puede modificar la sensibilidad Vamos a ver Es que se mueve mucho tío Es que se mueve mucho tío Vamos a bajarle más de la sensibilidad Vamos a bajarle más a la sensibilidad Vamos a hacer la curra espaciones principales que tengo que hacer? dispararle a estas pequeñas cositas. Tengo que llevármelas. Tengo que llevármelas. Tengo que llevármelas. Tengo que llevármelas para disparar. Tengo que llevármelas a disparar. Tengo que llevármelas a las barras de coral. La torre de la red de perdón pérez. Tengo que llevármelas. Tengo que llevármelas a las barras de coral. Tengo que llevármelas para disparar. Vale ¿Qué con eso está? Puedo saber para activar No, no puedo activarlo ¿Qué con este juego? No sé si es No quiero ir a esa estrella Intercambio La verdadera fuerza y el Vamos a ver para acá Mola, eh Me gusta un poco por lo de los asesinos El arife seco es un piso marino Cubierto de coral que se baña Con un soldado O sea que tengo solamente que observar esas cosas Ostras, 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 ostras Ostras, me hace daño Eh, tío, ven acá conmigo Lo estoy secuestrando No, 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 no Todo se ve en ese momento Todo se ve en ese momento Todo se ve en ese momento Vale, no leí que dice la de la zanahoria dice cuando los enlames comen los aplausos enfilate al mercado aplausos para liquidar tu aplausos cuando aparezca vamos a ver esto los enlames se los comen ostras ostras a ver si me cago el agua no se que se ve para que absorba el agua no lo se a ver si debe ser por aqui o no ah ese es para que ostras te has noqueado pero un dia de descanso se ha arreglado como he perdido todo pero no le entiendo este juego ah mira vale 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 a ver creo que esta abierto la gallina la gallina vale entonces te puedo correr gallina la gallina pero será la estrella yo digo vamos a ver será que tengo que que cosa como lo tengo que disparar aquí como lo tengo que disparar aquí dentro o por el pez es super raro es super raro voy a absorberlos todo absorberlo todo tío las plantas todo tío 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 me quiere comer creo que se me hacen daño a ver sal de ahí me llevo esto me llevo me llevo me llevo trazos 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 no se si estas cosas me hacen daño o que pasa se comen las cosas cabrón no 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 te comas no no te comas las cosas eso ¿se va a comer en pollito? no se el duele legit Yo quiero ver pollos en esa... ... pollita, dice. Y yo quiero ver pollos en el vuelo a avisar. ¿Para ver pollos? Se me duele a la pena cerrar. No, coma, hijo. ¡Oh, vale! Es que tiene un recuello. Nos vamos a explorar a ver qué hay por ahí. Después voy a... ...en el capítulo 2 voy a ver qué... ...de qué exactamente se trata. Mira, son como gatitos. Voy a soltar a los pollos y voy a llevar uno de estos platos. O sea, está la pena. Ustedes pueden cuidar estos platos. Si se vean reyes, se coloquen... Mira estos. Otras. Hay mucho más para armar. Ostras, que me bajó vida. ¡Hija de mí! ¡Ostras! 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 ¡Esas cosas se matan! ¿Qué que no, eh? No, no. Me disparo uno para otro. ¡Hala! ¡Hala! me voy a llevar a esto estos slimes son ahora desbloqueados que coño que estoy que rollo que estoy haciendo no se ostras 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 vamos a morir que coño tío bueno ustedes explíquenme que tengo que hacer aquí díganmelo en los comentarios que tengo que hacer hasta aquí la verdad es que ostras la verdad es que no se pero ustedes díganmelo en los comentarios que hago, que tengo que hacer o algo parecido para saber más o menos porque la verdad es que estoy desubicadísimo no se que hacer no se ni para que hacer el agua la verdad sube de muerte presas cuadradas cabrón ah mira ahí va la presa cuadrada cuba ya cuba ya no nunca se caen dorando de la mesa espero que no pero lo voy a llevar y yo les aviso que estos dias no voy a poder subir video hasta el lunes porque voy a estar ocupado Por eso de las Requiere una clave de slime Para ver eso Bueno, este, aquí no puedo despedirme Raro, bueno Eso fue todo chicos, denle like y suscríbanse Y ustedes me dicen en los comentarios Que tengo que hacer o que onda Tengo varios slimes, no se para que se ocupen Ni que hacer O que onda Se ven tan kawaii aquí Pero la verdad es que no se que hacer Y bueno, eso fue todo chicos, denle like y suscríbanse Ostras, me da dinero Voy a lanzar muchas rutas Bueno, se fue a medir dinero Pero bueno Eso fue todo el tiktok, denle like Suscríbanse a los apoyitos y la pum 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 Ah, mierda, se fueron a la Se fueron a la mierda No puedes ver que no Bye chicos Puedo volar Pese a que podía volar Bueno, hasta luego Aquí lo voy a dejar Ah, que quería que yo venga Bueno, gracias por chicos Y bye Pam, 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 pam Pese a todos Salgo Música 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 Gracias por ver el video.